gloria al señor jesús gloria a dios cuantos están contestos de estar en la casa de dios yo si lo estoy contento amén gracias a dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar amén los saluda a todos en el nombre de jesús porque no saluda al hermano que usted tiene ahí al lado y le dice hermano lo felicito por haber venido en esta noche aleluya estamos listos amén le doy gracias al pastor por la oportunidad que me da de venir amén compartir su palabra saludo a mi compañero de estudio David amén yo lo quiero mucho amén y nosotros somos muy unidos allá en la escuela amén siempre estamos we're watching out for each other como se puede decir en español eso estamos pendientes los unos de los otros amén porque pues somos toda una familia amén y pues estamos estamos para servirle al señor amén gloria al señor jesús amén le doy gracias a mi mamá por mi acompañón esta noche y también a a un joven de nuestra congregación Kevin amén él es un joven que tiene mucho potencial en en la iglesia amén gloria al señor jesús vamos a abrir la palabra de dios ahí en donde leímos ahora para abrir amén estamos en el mismo espíritu gloria al señor jesús hechos 2 42 y 43 gloria al señor jesús hechos 2 40 vamos a leer desde el 40 aleluya cuando lo tengan pueden decir un fuerte gloria a dios aleluya también saluda a anthony muy contento de verlo amén gloria al señor jesús tocando yo no sé él como le hace eso tiene como 3 pianos 4 computadoras y 2 mixers y tiene todo ahí tremendo eso es un talento ustedes tienen tremendos músicos amén ustedes tienen una tremenda familia pastoral aquí amén cuantos lo creen cuantos creen que ustedes tienen un buen pastor en este lugar tremendo pastor cuantos lo apoyan cuantos oran por él amén ah bueno los comprometí jajajaja gloria al señor jesús vamos a orar por nuestros pastores amén que el señor los ayude y los los use porque los pastores siempre son los más como they're more alone hechos a un lado hay veces y maltratados por mucha gente y y ellos todavía le están sirviendo a la iglesia amén por eso hay que orar para que el señor les dé fuerzas para continuar leamos ahí en el versículo 42 en el nombre de jesús todos juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones versículo 23 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por todos o por los apóstoles amén levantemos nuestras manos y dígamosle al señor jesús que abra nuestros corazones en esta tarde señor jesús venimos ante ti señor con corazones dispuestos para escuchar tu palabra oh señor en el nombre de jesús jaleluya dele un aplauso fuerte al señor y se puede sentar en estos momentos en que estaba viviendo la iglesia primitiva estaban viviendo unos momentos muy amargos tal vez unos momentos muy difíciles porque la iglesia estaba siendo perseguida la iglesia estaba siendo afligida por aquellas personas que no seguían a jesucristo estaban sufriendo estaban siendo afligidos jaleluya y entiendo que este año es un año nuevo y nosotros entramos a este año con visiones nuevas con nuevas metas pero algo le voy a decir a usted mi hermano es que también van a ver diferentes aflicciones esta vida de andar con el señor no es fácil no va a ser lo más dulce hay veces van a traer ocasiones amargas y dolorosas van a ver aflicciones pero a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor nosotros como la iglesia de jesucristo debemos de perseverar hacia adelante no importa las aflicciones que vengan no importa los problemas que vengan a tu vida nosotros confiamos en la roca de nuestra salvación él no se mueve él está ahí y nosotros confiamos en él gloria al señor jesús dice ahí en juan capítulo 16 versículo 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz no vamos a encontrar paz en ningún otro lugar sino solamente en jesucristo si a ti te llega una situación si a ti te llega un problema corre a jesucristo porque él mismo lo dijo en mí tengáis paz es como para prepararnos a lo que él dijo a lo que él dijo próximamente él dijo a mí tengáis paz porque esto es lo que va a pasar en el mundo tendréis aflicción jesucristo mismo lo dijo olvídese eso de para de sufrir este cristianismo es de sacrificio este cristianismo el seguir a jesucristo esto debe de ser un sacrificio diariamente esto se habla de muerte muerte a la carne muerte a los deseos muerte diariamente esto de para de sufrir es una mentira porque jesucristo mismo dijo en mí tendráis paz aunque aunque haya aflicción hay que haya problemas va a ser difícil pero la promesa de jesucristo para que tú perseveres en el 2017 es que en él tengamos paz aleluya nosotros perseveramos en relaciones en el matrimonio perseveramos amén en nuestro trabajo perseveramos en muchas cosas en nuestras vidas perseveramos en la escuela no nos queremos levantar hay veces porque estamos cansados pero nos toca levantarnos diariamente a seguir a perseverar porque esto no se va a hacer solo sino que hay que poner trabajo nosotros debemos de perseverar uno de los ejemplos que nos da la biblia de perseverar es la historia de noé noé tal vez hubieron días donde él no se quiso levantar para construir el arca porque no veía ninguna nube de lluvia no veía nada pero él tenía fe en el Señor él le creyó en la palabra de Dios déjeme decirte a ti mi hermano si el Señor te ha hecho una promesa él te la va a cumplir solamente tienes que levantarte todos los días y creerle a él créale a Dios créale a Dios créale a Dios esa palabra que él te dijo a ti el 2016 tal vez este sea el año pero tú necesitas perseverar este año que ustedes quieren ver la cosecha pero necesita una iglesia que persevere necesita una iglesia que tenga la mirada en el autor y consumador de la fe será que hay una iglesia aquí en ese lugar denle un aplauso fuerte al Señor somos una iglesia que persevera gloria al Señor Jesús ahí en Hebreos el escritor el escritor a los Hebreos habla sobre nosotros acercándonos confiadamente al trono de la gracia porque nosotros debemos de armar una relación crear una relación con Jesucristo eso es lo necesario para nosotros perseverar podemos venir a los servicios toda la semana podemos venir a la oración pero si no hacemos una relación personal con Jesucristo si no lo hacemos personal en nuestro diario vivir no vamos a poder perseverar porque Él es el Espíritu y el Espíritu está dentro de nosotros y el Espíritu nos guía a toda verdad gloria al Señor Jesús acerquémonos pues confiadamente cuando alguien se le cierre a usted y le dice algo con confianza no todo mundo puede hacer eso solamente esa gente que te conoce a ti solamente esas personas que saben tu nombre solamente esas personas que conocen un poco de tu vida así es también con el Señor solamente los que lo conocen a Él se pueden acercar a Él confiadamente y si en este año queremos perseverar como iglesia necesitamos acercarnos a Él confiadamente conocer al Señor aleluya metas en ese clóset de oración con el Señor metas en ese clóset de intimidad con el Señor busca su rostro Mateo 11 28 venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar Santiago 4 8 acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros es una promesa que tú tienes mi hermano mi amigo en este 2017 que si tú te acercas a Él téngalo por seguro que Él va a tener los brazos abiertos gloria al Señor Jesús es necesario conocer al Señor para perseverar en este año es necesario tener una relación personal con el Señor aleluya como una relación que usted tiene con su esposa como una relación que usted tiene con su esposo conoce al Señor hazlo personal aleluya mire lo que dice ahí en Mateo 7 23 o del 21 al 23 dice ahí no todo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos mire lo que dice ahí muchos me dirán en aquel día Señor Señor será que no fuimos al culto los domingos será que no fui a los cultos los martes será que yo no asistí a las oraciones en las casas será que yo no hice muchos milagros en tu nombre próximo versículo y entonces les declararé nunca os conocí el Señor quiere conocerte más a ti que tú quieres conocerlo a Él el Señor está esperando que tú abras las puertas de tu corazón en esta noche Él te está diciendo aleluya como si fuera con ansias aleluya te está diciendo como si fuera con desesperación hijo yo te quiero conocer a ti ábreme tu corazón yo te quiero porque no quieres tú que llegue el día de que vamos a estar al frente del Señor y le vamos a decir pero Señor aleluya yo era el diácono de la iglesia de Neypool Manhattan yo era el líder de tal cosa y el líder de tal cosa pero sabe que yo nunca te conocí tú nunca entraste confiadamente hacia mí para entregarme tus problemas tú nunca entraste en ese closet de intimidad conmigo el Señor está llamando a alguien en esta noche que entra en intimidad aleluya si queremos perseverar como iglesia todos aquí necesitamos tener una relación personal con Jesucristo si queremos ver el avivamiento si queremos ver la cosecha necesitamos tener oración en nuestras vidas aleluya olvídese de lo que pasó en el año anterior olvídese de lo que pasó en el 2016 en el 2015 lo que pasó en el 2014 olvídate de todo eso este es el año para ver la cosecha y para perseverar Pablo dijo hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando alguno de ustedes o alguno de nosotros vivimos en el pasado vivimos en las en los errores que hicimos hace dos años vivimos aleluya en los errores que hicimos el año pasado y sabe que el Señor no me quiere usar el Señor no quiere aleluya que yo le hable a alguien yo no soy digno aleluya pero nunca vas a ser digno con tus habilidades nunca vas a ser digno con tu poder si no es por la sangre de Jesucristo que te hace digno para servir vea si no fuera por la sangre de Jesucristo el pastor no estuviera aquí sentado predicándoles a ustedes es por la sangre de Jesucristo que nosotros somos llamados dignos para servirle a Él olvídese del pasado olvídese de los errores que hizo arregla tu relación con Jesucristo reconcíliate con el Señor y olvida lo que queda atrás denle ese aplauso fuerte al Rey aleluya aleluya miren lo que dice ahí olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome extendiéndome es como algo personal algo que tú tienes que aplicar tu propia fuerza tu propio esfuerzo aleluya es algo que si tú lo quieres alcanzar tienes que extenderte poner tu propio esfuerzo pero cuando pongas tu propio esfuerzo vas a ver que no vas a poder porque no es solamente con tu esfuerzo sino con el poder de Jesucristo aleluya aleluya extendiéndome a lo que está adelante nosotros no tenemos una casa grande en el futuro no tenemos un carro del último año en el futuro eso es pasajero nosotros tenemos es el supremo llamamiento de Jesucristo es la glorificación de este cuerpo es el llegar aleluya a estar cara a cara con el Señor Jesucristo ese es esa es mi meta y esa debe ser nuestra meta olvídese de las posesiones en este mundo el Señor está muy cerca puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe aleluya miren lo que dice ahí Mateo 24 13 esto se esto se trata de perseverar hermanos Mateo aleluya 24 13 dice ahí más el que persevere hasta el fin este será salvo será que hay alguien en este día que quiere decir yo voy a perseverar hacia adelante no importa aleluya que me que se levante contra mí las aflicciones yo voy a seguir empujando esforzando yo voy a poner mi esfuerzo porque yo quiero llegar a la meta yo quiero llegar aleluya al cielo a la cara a ver la cara de Jesucristo el señor te está llamando a ti mi hermano el señor te está llamando a ti que pongas tu esfuerzo olvídese de lo que está atrás llénate con el espíritu santo y persevera y persevera y persevera vamos es hacia adelante vamos hacia adelante vamos hacia adelante vamos hacia adelante olvídese de lo que queda atrás olvídese de lo que queda atrás y colabocía aleluya aleluya alguien alábalo en esta noche alguien alábalo en esta noche hay poder en el nombre de Jesús algunos de ustedes vinieron a este lugar pensando que este era el último servicio algunos de ustedes vinieron a este lugar pensando este es el único el último año que yo asistiré a la iglesia pero el Señor te viene a decir en esta noche oh hijo no te des por vencido yo estoy aquí a tu lado yo estoy aquí a tu lado no te des por vencido no te des por vencida agárrate de mi mano y sigamos caminando agárrate de mi mano para eso es el poder que tú recibiste cuando recibiste el Espíritu Santo para perseverar para seguir adelante no vas a poder sola no vas a poder solo es por medio del poder Isaías 54 17 Aleluya Gloria al Señor ninguna arma forjada contra ti prosperará esa promesa se la quiere hacer el Señor para los que perseveran será que hay alguien aquí en este lugar que quiere perseverar en este 2017 Aleluya Gloria al Señor Jesús algunos tal vez quieren retroceder y van a ver hermanos que van a retroceder en este año van a ver hermanos que van a salir por esas puertas van a ver hermanos que no van a volver pero ese no eres tú tú eres el que vas a perseverar tú eres el que vas a seguir adelante tú eres es que lleno con el poder tú eres eres tú mi hermano el que viene en los servicios tienes una relación con Jesucristo los que van a perseverar segundo de Timoteo 1 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio tú tienes más razones para perseverar que razones para volverte para atrás el enemigo te quiere meter miedo a ti que tú no vas a llegar a la meta el enemigo te quiere meter miedo a ti temor pero el señor nos dio espíritu de poder no de cobardía olvídese nosotros tenemos poder no esperes hasta la convención no esperes hasta el culto misionero no esperes hasta el campamento para ser lleno con ese poder esta misma noche tú mi hermano tú mi amigo puede ser lleno con el poder de lo alto what are the requirements cuáles son los requisitos a ver cuántos están how many of you are breathing cuántos están respirando en esta noche bueno usted está vivo ese es el único requisito esta noche puede ser lleno con el espíritu santo es para todos es para los niños es para los ancianos es para los adultos es para todos aleluya no esperes hasta el próximo servicio no esperes hasta la campaña esta noche en un culto de oración puede ser lleno con el espíritu santo gloria al señor jesús es tiempo de perseverar es tiempo de seguir adelante es tiempo de mirar hacia adelante aleluya hechos capítulo 20 versículo 24 dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios este año el señor te ha dado el mandato de que lleves el evangelio aleluya a todo mancatana a toda la ciudad de nueva yorra es tiempo de que tú hoy te llenes de ese poder para que no estimes tu propia vida sino que la entregues completamente al servicio el señor aleluya 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 oh aleluya aleluya algunos han venido en este lugar un poco tal vez débiles han entrado al año un poco débiles han entrado al año tal vez un poco de falta de fuerzas tal vez has caído tal vez estás tirado aleluya y siéntese que ya no te puedes levantar este es el día de que tú pongas tu mirada en jesucristo agárrado la mano aleluya y levántate en el nombre de jesús estemos en pie mire la ventaja que usted y yo tenemos mire la ventaja que tú y yo tenemos salmos 20 capítulo 7 y 8 mire la ventaja que tú y yo tenemos mi hermano como creyentes como hijos del Señor estos hablando del mundo apliquemos al mundo estos confían en carros y aquellos en caballos más nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios así es como vamos a ver la victoria en este año así es como vamos a ver a nuestros hijos tirados aquí en el altar así es como vamos a ver a nuestros familiares aquí en el altar no confiando en cosas pasajeras sino confiando en el nombre con toda la autoridad con todo el poder el nombre de Jesucristo ellos flaquean ellos caen y no se pueden levantar porque no tienen quien los levante más nosotros nos levantamos y estamos de pie versículo 8 ellos flaquean y caen más nosotros nos levantamos y estamos en pie alguien ha venido a este lugar dudando entregale esa duda al Señor alguien ha venido a este lugar sin fuerzas alguien ha venido a este lugar caído dolido acercados a mí dice el Señor confiadamente ven a mí ven a mí y calabazó todo lo bajo ya yes alguien hoy necesita confiar que aún en la adversidad aún en la tormenta aún en la tribulación a pesar de la presión de la sociedad necesitamos confiar en Dios el ya ganó el ya triunfó el ya derrotó el ya sometió el ya conquistó dominó invadió